La mañana llega de nuevo y en mi pecho vive un temblor hoy puede ser el estreno de mi vida, de mi amor. Yo no sé qué pusieron acá en esta foto que estaba tan buena, pusieron algo ahí adelante que es un asco, que no sé qué es. Sin pasado nace la historia, desde cero late el reloj, hoy se descubre la gloria de mi vida, de mi amor. Porque quiero verte de nuevo, exiliarme de este dolor. Darte mi mano y decirte que no vivo sin tu amor. Déjame perderme en tu pelo y ayer me en el fuego de tu sol. Déjame que pueda decirte con un beso mi canción. Sabes lo que la caminata hace dos días que estuve volviendo. Y no te trajiste los grampones, mirá que se echó en vos. Los grampones los dejé ahí abajo. Qué lástima. Los dejé ahí abajo. Perdí dos sogas. Dos sogas. Dos sogas. Dos sogas. Hoy se descubre la gloria de mi vida, de mi amor, porque quiero verte de nuevo, exiliarme de este dolor, exiliarme de este dolor, darte mi mano y decirte que no vivo sin tu amor, déjame perderme en tu pelo y ayer me en el fuego de tu sol, déjame que pueda decirte con un beso mi canción. Mirá el culón, el culón este es donde encuentra plata, no se puede agachar mucho, está hecho mierda, pero la verdad, diez pesitos son diez pesitos. La mañana llega de nuevo, y de nuevo late el reloj, hoy puedes ser el estreno de mi vida, de mi amor, déjame perderme en tu pelo y ayer me en el fuego de tu sol, déjame que pueda decirte con un beso mi canción, con un beso mi canción. Sí, negro, explicá, vos que sabés de que sos alpinista, ¿cuál es la dificultad? Sí, yo cuando llegué sentí como que me ahogaba, la garganta se me señaba, pero te digo, sí, cuando bajé los primeros 500 metros, ya estaba en la cima. ¡Qué impresionante! Ahí me empecé a sentir mejor, es como que se te abren las cosas nasales. Y hoy no trajiste los grampones, hay que ser boludo. No, no, en la camión está, pero te digo, te cuento mi experiencia. Sí. Déjame que pueda decirte con un beso mi canción. Que la lluvia deje tu rostro. ¿Dónde estás? Estamos en el puente del Inca, no se puede acceder, porque ya hay peligro de derrumbe. Sí, se fue el Inca y se roto, lo puso candado. Es impresionante el color, ¿eh? ¿Tenés vientito? Sí. Un franquete. La mañana llega de nuevo, y de nuevo late el reloj, hoy puede ser el estreno de mi vida, de mi amor. Mi amor, déjame perderme en tu pelo, y hacerme en el fuego, de tu sol. Déjame que pueda decirte con un beso mi canción. Con un beso mi canción. Con un beso mi canción. Con un beso mi canción.